hola mi gente bueno la gente así el ser humano vamos por partes naces y este todo el mundo te agarra te chinea eres el querer de todo el mundo llegas a 5 años te dedicas a jugar con juguetes los que no tienen pues los inventan a los 10 años de los 10 llegas a los 14 a los 15 piensas te enamoras conoces una chica o un chico si eres chica o chico te enamoras y pasa el tiempo hasta los 20 después a los 20 empiezas a trabajar a los 25 a los 30 piensas comprarte un carro los compras de los 30 a los 35 te casas tienes un hijo a los 40 45 sigues trabajando como un verdadero burro 50 60 ya piensas en retirarte te retiras a los 65 ya eres abuelo cuida a tus nietos 1 2 3 no sé de los 70 a los 80 ya eres un verdadero inútil no sirves para nada te van a meter los hijos van y te van a clavar a una casa de de donde van a clavar los pobres ancianos donde no pueden ir a ver los 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 hijos claro los van a meter ahí para deshacerse de ellos después 5 años te mueres porque te pones triste y ya ahí valiste madre todo lo que luchaste en que quedó en nada no disfrutaste todo lo que hacías era para pensando en los hijos y ellos que de uno te fueron a clavar a un asilo de que sirve por eso esos pendejos los hijos ahora no no te agradecen nada así que disfruta la vida y deja de pensar tanto que que por mis hijos cuando estés anciano cuando no les sirve te van a tirar abajo de un puente no les importa le importas mientras tienes en que responderles a ellos bueno que la pasen bien y disfruten la vida a lo mejor sanamente siempre